Continuamos aquí con muchísimo más y la verdad que en estos contextos tan virulentos como hablamos al comienzo, como hablamos al principio, es inevitable hablar de una cuestión que es un derecho, que es la vivienda. La ley de adquileres ha estado en un punto muy álgido de discusión y en este 2024 con nuevos decretos, con el DNU que se nos viene encima, con tantas discusiones, con tantos recortes, tantos cuestionamientos hacia ciertos derechos. Es inevitable, es inevitable hablar de la cuestión de la vivienda, de la cuestión de los alquileres. Vamos a hablar a continuación con Sebastián Artola, que pertenece a Inquilinos Agrupados de Rosario acerca de esta temática que es tan preocupante. ¿Cómo estás, Seba? Antes que nada, gracias por venir. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien. ¿En qué contexto nos encontramos? ¿Qué momento nos ha tocado entre tanto avance? Parece que se han logrado muchísimas cosas y que amenaza un retroceso. Claramente, ¿no? El DNU implica eso, básicamente. Nosotros, como lo venimos diciendo en estos días, es el retroceso más grande en materia de acceso a la vivienda desde la recuperación de la democracia. Hoy, bajo el DNU, lo que rige es la ley de la selva y del vale todo, donde el inquilino perdió los pocos derechos que tenía y se encuentra en una situación de indefensión total, donde el mercado, por estas semanas, puede imponer el tipo de contrato que quiera, por la extensión que quiera, bajo el monto que la inmobiliaria o el propietario imponga y bajo las condiciones que a ellos se le ocurran. Por eso la situación nosotros decimos, ¿no? Si ya era difícil y lo estuvimos diciendo en todos estos años, entramos a un terreno donde muchas familias inquilinas están en situaciones límites y críticas. Ahora, alquilar, el hecho de alquilar prácticamente siempre fue como correr detrás de la zanahoria. Poner plata para entrar en algún lado, poner plata para salir de otro lado, te piden grupo sanguíneo de tu bisabuelo, prácticamente es algo imposible. Con esto el panorama se complica nada más. ¿De qué manera? Y, por ejemplo, nosotros nos encontramos con inquilinos que nos cuentan que se les vence el contrato por estos días y les pasan renovaciones por un 300, 400% o más. Con contratos que se los hacen por tres meses, seis meses o con suerte un año, con ajustes que pueden ser mensuales cada dos meses o tres meses y contratos donde el inquilino se tiene que hacer cargo de todas las expensas o de todos los impuestos. Cuando esto, hasta el DNU no era de esta manera. Por eso nosotros, a partir de que se anunció el DNU, entramos en un nuevo estado de alerta y movilización. Venimos de estar en la calle, de un proceso de asambleas inquilinas en la ciudad. Hace un par de semanas convocamos a un ruidazo inquilino histórico para Rosario. Participamos del paro nacional, entendiendo que más que nunca hay que estar movilizados, participando, exigiendo a los diputados nacionales, en particular en nuestro caso a los de la provincia de Santa Fe y a los senadores, que rechacen en el Congreso Nacional tanto el DNU como la ley ómnibus. Así es. Ahora, entre tantas cuestiones que vos mencionabas, por ejemplo, para tirar uno de los puntos centrales, la cuestión de las expensas. Vos vivís en tu edificio, se rompe el ascensor, se rompe la vereda. Todas esas son cuestiones que le corresponden al propietario porque capaz que te cobran de acá a 20 meses 40 mil pesos más de expensas para ir solventando todos esos gastos. El inquilino tiene que hacerse cargo y el propietario ya no tiene nada que ver. Efectivamente, porque hasta el DNU al propietario le correspondían lo que se llamaban las expensas extraordinarias o las expensas ordinarias no habituales, las que no se repiten todos los meses. O sea, todos aquellos gastos estructurales referidos al mantenimiento general del edificio, a la mejora de la condición edilicia. Eso siempre correspondió al propietario. Bueno, a partir de este DNU esos derechos ya no están y nos encontramos con inquilinos que nos hacen llegar mensajes donde figura en el contrato que corresponde al inquilino hacerse cargo de todas las expensas. Lo que implica, digo, un costo más en el ya altísimo costo que un inquilino hace para sostener alquiler. Lo mismo con los impuestos. Si ante el API en la provincia de Santa Fe y la TGI con la ley que había entrado en vigencia a partir del 2020 correspondían al propietario, por más que ahí siempre había un tire y afloje, sobre todo con la TGI. Pero ahora directamente eso, si el propietario quiere, puede imponerle al inquilino que ese gasto corre a cuenta suya. Bueno, nos parece que esto va a poner a los inquilinos de nuestra ciudad, que vale recordar, son más de 300.000, más de un tercio de la población de Rosario Alquila, en una situación crítica y con una incertidumbre muy grande respecto a dónde van a ir a parar a vivir en los próximos meses. Entonces, frente a eso entendemos que hay que estar movilizados para frenar esto porque el horizonte va a ser una crisis habitacional como nunca se vivió en nuestro país. Seba, a propósito de esto que mencionás, de la cuestión de la incertidumbre, yo me atrevo a decir que es desesperante porque no se puede ni alquilar. Para gente de nuestra generación, entre los 20, 30, 35, es prácticamente imposible lograr lo que nuestros papás, que era trabajando de cero, siendo empleados rasos, construirse de a poco su propia casa. Hoy en día no es que no lo podemos, de nuestra generación, construirnos nuestra propia casa. No se puede ni alquilar ya. Por eso muchos aletargan el irse a vivir solos, su independencia, porque nunca llegan, nunca terminan alcanzando. Tal cual. Una de las características de los últimos años es que la población inquilina envejece. O sea, nos encontramos con inquilinos cada vez más grandes por este proceso que vos estás diciendo. De hecho, la generación de los 40 años va a ser en nuestro país la primera generación de jubilados sin su propia casa. Y este proceso que se abre a partir del nuevo gobierno y si se mantiene el DNU, me parece que nos va a llevar a un escenario donde si hasta ahora tener tu casa propia terminaba siendo más un privilegio que un derecho, me parece que la etapa que se abre nos va a llevar a sostener que alquilar va a ser un privilegio por lo insostenible de los valores. Por eso también nosotros nos preguntamos hacia dónde quieren ir con estas medidas. Claramente hay un sector del mercado inmobiliario, el más concentrado y el más poderoso, que quiere ir a un mercado inmobiliario cada vez más chico, cada vez más excluyente, para unos pocos, dolarizado, de ganancias extraordinarias y donde, como decíamos antes, el alquiler pasa a ser un privilegio. Bueno, me parece que el retroceso que estamos viviendo nos exige a todos levantar la voz bien en alto para poder frenar esta situación que atraviesa una parte importantísima de nuestra población. Va a terminar pasando, lamentablemente, como ocurre en el exterior, como ocurre en muchos lugares de Europa, para los que piensan que la panacea siempre está afuera y que afuera está el paraíso, que son 10 personas viviendo en un monoambiente prácticamente para poder hacerse con los gastos que implica un alquiler, las expensas y mantener una vivienda. Sí, me parece que nos encontramos frente a una realidad donde, y lo muestran los datos de los últimos censos, cada vez hay más inquilinos, en particular en nuestra ciudad. En los últimos 20 años se duplicó la cantidad de inquilinos con una población que prácticamente no creció. Cada vez hay más personas viviendo en asentamientos o villas. Cada vez hay más personas viviendo en situación de calle, claramente el mercado inmobiliario permanentemente expulsa personas a la calle. Me parece que esto profundiza este proceso, porque es dejar todo el acceso a la vivienda de alquiler en manos del mercado y encima ahora se le agrega con la posibilidad de que los contratos se puedan hacer en moneda extranjera o en dólar. Cuando en el mundo y en las principales ciudades se está discutiendo cómo regular el mercado y cómo el Estado tiene otra presencia, cómo se le pone freno a la especulación, el actual gobierno decidió dejar todo en manos del mercado. Claramente el resultado va a ser el agravamiento de la difícil situación que ya veníamos viviendo. Sí, lamentablemente. Desde inquilinos agrupados de Rosario, ¿qué es lo que se propone y qué es lo que se plantea? ¿Cuál es el plan de acción frente a un contexto tan alarmante? Sí, como veníamos diciendo, me parece que más que nunca tenemos que estar organizados, movilizados en la calle, siendo muy solidarios entre nosotros. Me parece que lo que venimos haciendo en todas estas semanas, desde que el presidente anunció el DNU, de hecho la derogación de la ley de alquileres fue la primera medida anunciada en un claro golpe hacia nuestro sector y dejando en claro que este es el gobierno de la casta inmobiliaria y del poder económico y que el ajuste lo está pagando los inquilinos, los trabajadores y la gran mayoría del pueblo. Pero me parece que el camino es ese, estar cada vez más unidos, más organizados, participando y en unidad con todos los sectores afectados por este DNU, por la ley ómnibus y por el brutal ajuste que está padeciendo nuestro pueblo. Así es. Esperemos que se pueda, a través de la solidaridad, encontrar una vía que sea fructífera a las soluciones que verdaderamente merecen los inquilinos. Nada más y nada menos que el derecho a la vivienda, tener un techo digno. Muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sos, por supuesto, bienvenido siempre. Gracias, muchas gracias. Y vamos a una brevísima pausa, brevísima y volvemos en breve con mucho más de Somos Seco.